Valentina Centena del Partido Acción Democrática ADN y actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico ha resaltado recientemente el esfuerzo concertado del gobierno y de su bancada para promover la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Esta ley crucial en el contexto actual busca establecer un marco legal y financiero para abordar de manera eficiente y efectiva la situación de conflicto armado que atraviesa el país. Centeno ha enfatizado que el trabajo realizado hasta la fecha ha sido exhaustivo y mesticuloso, asegurando que la ley está preparada y lista para ser sometida a votación en el Pleno de la Asamblea. La pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema si el Ecuador, este Ecuador maravilloso, tiene tantos problemas y uno más, como por ejemplo el hecho de subir el IVA y todo eso? ¿A eso es que se refiere doña Valentina? ¿Hacia dónde nos va a llegar? Pero vamos a escucharle a nuestra querida Valentina para ver hacia dónde nos lleva su criterio. El IVA puede ser una medida temporal, que fue parte de los pedidos de otras bancadas políticas. También se ha conversado acerca de la focalización de subsidios, acerca de impuestos a la banca, impuestos también a las utilidades extraordinarias de las empresas. Es decir, que de parte del gobierno y de la bancada de gobierno, la bancada oficialista y la presidencia de esta comisión, nosotros hemos hecho todo para que esta ley esté lista y apta para votación. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra. Se están oponiendo a salir de esta inseguridad y a poder recuperar nuestro país, que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Estamos proponiendo dos años de temporalidad, nos parece un tiempo prudencial, a pesar de que lo correcto y lo responsable es empezar a tener recursos permanentes. Lo correcto es tener recursos permanentes. Hay que cobrarle a la banca cuánto a los deudores, cuánto deben al país, querida Valentina, cuánto deben al Ecuador los morosos, los evasores de impuestos. Son cerca de dos mil millones. Ahí está el financiamiento, pues, para, como dice usted, la guerra. Porque esa es la única manera. Ahora, asambleístas que se oponen, yo no creo que se opongan. Lo que están buscando, y hay propuestas inclusive, de solucionar el problema de otra forma, con otro tipo de financiamiento, pero no afectando el bolsillo del ecuatoriano. Que eso es grave. Afectar el bolsillo de los pobres, afectar el bolsillo subiéndole los impuestos, es gravísimo para el Ecuador. Entonces, sí deberíamos pensar en las propuestas que hace la revolución ciudadana. Ahí se las dejo. Y ustedes me dicen, sin dejar de poner like, si realmente se tiene que subir el impuesto a la gente.